...más servicios de vigilancia para todos los sanjuaninos, entendiendo que son de los servicios que el Estado debe brindar y que debe hacer el máximo esfuerzo para poder llegar hasta el último rincón, protegiendo hasta el vecino más cercano o más alejado que tenga la provincia. ¿Qué es el limpio de esta semana? ¿Gestiones en Buenos Aires? ¿Algunos proyectos importantes y demás? ¿Algunos que se dilatan? ¿Gestiones en general? No, no, dilatarse, ¿no? La verdad que nosotros tenemos una relación muy fluida con todos los ministerios del Gobierno Nacional, nos atienden muy bien esta noche, vamos a dejar inaugurado, habilitado, no es inaugurado, es habilitado lo que es Ruta 40 en el sector norte, teniendo en cuenta que se han concluido todos los trabajos en el corredor central, los cuatro carriles que van en altura, y lo que queremos es descomprimir el tránsito de las colectoras para poder empezar a trabajar en ellas, en algunos trabajos que son menores, que ya son la finalización de la construcción de esta ruta, pero que en definitiva lo tenemos que hacer. Fue una jornada importante, estuvimos con distintos ministerios, firmamos con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, estuvimos con el Ministro de Infraestructura, en general buenas gestiones, y muy importante lo que ha pasado en el día de ayer y antes de ayer en la provincia de San Juan, con la visita del encargado, del BID en la región, y para ponerlo en contexto, el BID tiene dos obras que son sumamente importantes, con financiación de San Juan, una en Ruta 40, en el tramo comprendido entre San Juan y Mendoza, y la otra es la próxima licitación del túnel de sonda, que une el departamento de Rivadavia con el departamento de sonda, y obviamente también influye en el departamento de Uyum. Pero además nos han aprobado un paquete de 50 millones de dólares de financiamiento con tasa muy blanda, para emprender nuevas obras viales en la provincia de San Juan. Así que ha sido una semana importante y una visita sumamente significativa para todos. Sí, me reuní con los gremios y hubo una muy buena reunión, poniendo todo en condiciones respecto de este trabajo previo y de cara al 14 de noviembre. Gobernador, en cuanto a lo que sucedió en esta semana, también en el Congreso Nacional, no pudieron aprobarse algunos proyectos que llevaban los legisladores, algunos que tienen que ver con San Juan. ¿Qué sensación le queda de eso? Haber conversado ayer con el equipo de trabajo de que no es un mero hecho casual este. Ha habido un comportamiento del sector de Juntos por el Cambio para con el sector vitivinícola sanjuanino. Espero también que el sector vitivinícola lo interprete y lo vea de esta manera. En este caso, dirigido a los trabajadores de viña que tenían la posibilidad de jubilarse después de una vida activa, intensa, porque hay que trabajar en la viña con todo lo que esto implica, un trabajo forzado, al sol, a la intemperie. Tenían la posibilidad de que se aprobara este proyecto de ley para que los trabajadores pudiesen jubilarse y contratistas también. Bueno, y esto no se trató. Pero yo me remontaría unos 3, 4 años hacia atrás cuando se autorizó en la época de Juntos por el Cambio en el Gobierno Nacional la importación de 100 millones de litros de vino, que obviamente impactó y destruyó al sector vitivinícola por los años subsiguientes. Recién este año ha habido una cosecha que ha sido pagada menos de lo que obviamente todos pretendemos, pero muy cerca de valores muy razonables. En una reunión con empresarios, algunos referían que se pagó 4 veces más lo que se pagó el año pasado por el quilo de uva en general, sobre todo la uva común. Entonces, me parece que acá hay una causalidad, es una visión y un tratamiento que tiene el sector para con el sector de Juntos por el Cambio, político de Juntos por el Cambio para con el sector vitivinícola. Nosotros no lo compartimos y esperamos que prontamente se pueda reunir el quórum para tratar este proyecto de ley, además del etiquetado frontal, que también es un hecho muy significativo para todos. ¿Alguna medida extraordinaria que esté evaluando el gobierno? Porque este pronóstico, entendemos el pronóstico hídrico, no es del más alentador. ¿Alguna medida del último minuto? No, no. O sea, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, que es generar todas las perforaciones necesarias, los estudios pertinentes. Está todo el equipo técnico trabajando al respecto. La semana que viene creo que celebramos el Día del Agua con esta celebración tradicional, lo vamos a hacer como corresponde, creo que por agenda no el mismo día, pero vamos a estar durante la semana.